Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y bien, les voy a mostrar este pequeño review Para mí es un pequeño review Del dragón, ahí está Noble dragón estrella ¿No lo tienes? Sí, ya lo tengo Aunque tú no quieras Vamos a ponerlo en un hábito legendario Obviamente ¿Y dónde está su contraparte? Que es dragón super estrella Que lo debería de tener por aquí, ¿saben? No te veo Aquí estás Te vas a ver genial ahí Vamos a subirlo, yo creo que al nivel 20 Porque tampoco tengo como que tanto Para estarlo subiendo Ay, me confundo, me confundo Por favor, ahí estás Vamos a subirte al nivel 20 Sí, yo sé Me hubiera gustado subirlo al nivel 30 Pero no todo en el video se puede Créanme que la comida aquí se gasta Jamás no poder Vamos a subirlo, vamos a ver su animación al nivel 10 Y ahí lo tenemos Como su primera animación Uy El otro era como que un enanito pero gigante Y este es como que un enano pero delgado Me das un poquito de pena Sí, antes me dabas ternura Ahora te me das pena Así que ahora sube hasta el nivel máximo Para que no des pena Ni des ternura Muy bien, muy bien, perfecto Vamos allá Ahí está, ahí lo tenemos Nivel 20 Me gusta, me gusta, me gusta su nivel Vamos a compararlo con su contraparte Bueno, vamos a verlos a los dos Ahí están Ahí están los dos Dragón estrella Y dragón, bueno Dragón super estrella Y noble dragón estrella Me agradó bastante que lo pusieran En su atributo legendario Así que vamos a probarlo Vamos a probarlo en todos los Que se puedan probar Yo creo que aquí lo podemos probar Sin problemas Perfecto Requisito Solamente es el nivel 9 Así que Esto está regalado Vamos allá Y me gusta mucho Que me gustaría Creo que Subirlo más Y no solo subirlo Sino Ponerlo como Equipo Con otro dragón Ah, rayos Hay muchos dragones De nivel 20 ¿Dónde estás, pequeño? Aquí estás Y aquí solamente relleno Puras estrellas Obviamente Maldito dragón plátano ¿Qué haces ahí? Mira nada más Que ese poder Hasta me quedo ciego De tanto poder Vamos allá Quiero ver sus ataques Tenemos este Viento legendario Que ya es un clásico De los legendarios Eh, obviamente Va a ser ataque Obviamente va a ser débil No es que vaya a sacar Los mejores ataques De su vida Porque apenas Está al nivel 20 Aparte de que Está al nivel 20 Que pues Está al nivel 20 Y Y no tiene Uy, denuncio crítico Que este es legendario Y nos va a ganar Por favor No le mates a la estrella A la estrella Literalmente A la estrella de este programa Y no, lo vencimos Y no, lo vencimos Muy bien Perfecto Vencido Pero aquí Si nos va a ganar Si, porque no Lo podemos vencer Con este ataque Enciso Atributo legendario Me gusta Los otros Si, si Está bien Pero Pudieron haber sido mejores Yo creo Que ahí lo van a derrotar Es triste Porque estos No los hubiera Estos ya no pueden subir Más de rango Ya están al nivel 40 Con 3 estrellas Que vean Lo que hace eso Es una brutalidad Bien, pasamos a ese nivel Vamos a completar el otro A seguirlo probando Para que haga algo de su vida Y otra vez a buscar Maldita sea Yo creo que mejor Lo voy a subir Al nivel 25 ¿Sabes? Creo que si me alcanza Para el nivel 25 Ya, vamos Vamos a subir Al nivel 25 Porque también Te más es complicado Buscarte así Bueno, podremos subir Al nivel 30 Hay que pensar Hay que pensarlo Porque ya son 800 No, es que si lo subo Al nivel 30 No voy a gastar bastante ¿Saben? Y para próximos Heroicos Yo creo que Necesito juntar Mucha comida Necesito juntar Mucha comida Aunque yo parece Que tenga mucha No Se acaba rápido Se acaba rápido Aquí Vamos acá Vamos a los torneos Temporales Vamos a enfrentarlo Aquí Bien, bien, bien Bien Ahora debería de ser Muchísimo más fácil Ya que no creo Que muchos Los tengan Al nivel 25 De hecho Tengo unos Al nivel 26 Acá Muy bien Vamos a hacer Un equipo heroico Pero Vamos a poner Los que casi Nunca ocupo Como por ejemplo El dragón Illuminati Y que otro dragón Por ahí tenemos Este pequeño dragón Así A ver Si no nos ganan Porque no es un equipo Que siempre ocupe Vamos a ocupar El ataque legendario El ataque legendario Bien Al nivel 25 Ya da un poco más De pelea Vamos a hacer otro ataque Contra dragón espacial Yo creo que si lo podemos derrotar Ahí está Lo derrotamos Dragón supernova Este dragón me gusta mucho Su diseño Me recuerda A un A que me recuerda Es que ahí su diseño Me recuerda algo Pero no me acuerdo bien A que Pero es como que No sé si les pasa que Si te hace algo familiar Aunque no sabes que es Ni como Es que lo sabes Se me hace familiar Se me hace familiar eso Bien Vamos aquí Creo que nos va a ganar Dragón Ey Dragón Eymar Digo yo creo La verdad yo no sé De fútbol Así que solamente es una Algo mío Algo mío Perfecto Ya lo vencimos Y vamos a tener más orbes ¿Para qué tan quiero tantos orbes? ¿Saben? No, no No le veo lógica Bueno Para los que si no lo tienen Si Pero para mí Yo Fácilmente no me lo completaría Pero aún así lo quiero hacer Lo quiero hacer Vamos allá Vamos a poner obviamente Este Les quiero dar sus estrellas Bueno Tres estrellas Lo quiero Los quiero tener con tres estrellas de oro Bien Dragón Noble estrella Haz lo tuyo Contra este pequeño dragón Zodíaco Capricornio Aunque el nombre está largo Aunque dragón Noble dragón estrella Tampoco es que sea un Un nombre corto Bien Bien Me gusta ¿Saben? Me gusta bastante su ataque Me gusta su diseño Es como que un Un guerrero Imponente Uno de estos ataques Que sale del pecho Podría ser tal vez Un dragón Capitán América Pero no Porque ya hay un dragón Capitán América Por ahí Así que no No es eso Digo por la estrella Nada más De ahí más De hecho ni siquiera sé Por qué dije Dragón Capitán América En Capitán América Tiene una estrella Pero ni siquiera es amarillo Perfecto Adiós Papá Noel Ven Ahí está Se los dije Dragón Este es épico Porque está No, ¿por qué épico? Bueno Ahí les dije que había Dragón Día de la Independencia Claro Porque no queremos Los derechos de autor ¿No? No, este es el dragón Capitán América No, dragón Día de la Independencia Por favor Perfecto Lo derrotamos No está mal No está mal el dragón ¿Saben? Está bastante bien Y ahora vamos a hacer algo suicida Porque la vamos a enfrentar Contra estas bestias No, no, no Maldita sea Me cago en trazo madre La cuestión aquí es ¿Seguir o no seguir? ¿Saben qué? Voy a completar esto Porque me van a quitar esto Un turno Y aparte quiero conseguir Bastantes gemas Para la siguiente carrera Así que Siempre me pasa lo mismo Siempre Siempre lo mismo Vamos allá Sí Se dice siempre lo mismo Y luego tienen uno Heroico Con Atributo ¿Qué? Atributo puro Sí De hecho Estos se parecen Bastantes ¿Saben? Son como que De una versión mejorada De uno del otro Una contraparte Uno del otro Bien En el siguiente turno Nos lo vamos a vencer Pero nos van a vencer también Es obvio Ahí va Muy bien Muy bien Dragón Noble dragón Sacerdote Vamos acá Y a ti sí Conozco esta debilidad Sí La verdad es que A veces se me olvidan Las debilidades De los De los dragones Pero a veces Me acuerdo Muy bien Otra vez Y adiós Siempre me pasa Siempre me pasa Que No Espera Espera Tenía que hacer esto Pero se me va Se me va Ahora sí Ya le iba a dar otra vez Batalla Vamos a cambiarte a ti Y vamos a buscar Este pequeño dragón Que lo deberíamos de tener Por acá Aquí está Ok Y vamos a batallar Es un suicidio Porque Está alegre 25 Aparte de que Miren nada más Es el dragón En nivel 40 Es que pobre Demuestra que eres El mejor dragón De todos los tiempos Apenas Se los rasguñó Vamos allá Vamos allá Haz otro ataque Exacto Exacto Apenas Se le dio Unos pequeños rasguños Y ya Se lo cargó Se lo cargó Es que es un nivel Saca 15 niveles Y 15 niveles Son bastantes Vamos a ir con el campeón Para que terminemos esto Y ahí Restornudar No No estornudes Se fue Se fue Se fue No Ahí está Uy Se fue Ahí está Madre No Se salió Tenía que salir Bien Les digo Fue un suicidio La verdad Ese dragón Como lo quiero Dragón Maníbo a las oscuras Me encanta Ese dragón Me encanta Ese diseño Creo que es VIP Así que Qué suerte Qué suerte Que tenga ese dragón Ay Este diseño Me encanta Cambiaría A un heroico Por él Sí Sé que suena horrible Pero en serio Cambiaría un heroico Por él Y por ahí Bueno Que si puedo compartir Mis dragones O darles mis dragones Que tengan el almacén Eso no se puede Amigos No se puede compartir dragones Ni dar dragones Si se pudiera hacer eso Créanme Que yo ya estaría Cambiando los dragones Que tengo por ahí Por otros Que me gustan Así que En fin Vamos acá Uy Este ataque Es bueno Y es malo ¿Por qué? Por esto Le voy a hacer crítico Pero estoy en el nivel 25 Y no lo voy a derrotar Crítico Y ahorita Él me va a hacer crítico Y me va a sacar la miedo Uy Logramos sobrevivir Vaya Me sorprendió Me sorprendió Ahí está Perfecto Pero no lo vencimos Era obvio Era obvio Adiós Como les decía Vamos a seguir con el campeón Para derrotarlo ya Y que no se haga ya Más largo el video No me gusta que se hagan largos Los videos Siento que a veces son tediosos Y por eso también ya me gusta Dividir cada video De que cómo se hace esto Cómo se hace esta acción Para que no se haga tan largo Y si buscas algo en específico Lo encuentres Bien, bien, bien Ok, ok Ya Dragón noble Fenrir Te voy a derrotar No es Eres gran cosa Para mi campeón Y dragón marea Tampoco eres gran cosa Para mi dragón Noble dragón marea La verdad es que no Nadie supera El noble dragón núcleo La verdad Porque tiene atributo puro Y ya con eso Es el campeón Bien, bien, bien Te derrotamos Y ya Listo Vamos a reclamar esto Vamos a reclamar Las 5 gemitas Que nos vienen perfectos Siempre Ahí está Muy bien Ahora lo que voy a hacer es Bueno, esto ya es A parte de review Voy a mostrar Ciertos cruces Que tengo por ahí También voy a ver Los orbes Para tratar de invocar La leyenda Lo más posible Que pueda hacerlo Y básicamente Eso La verdad No hay gran cosa Ahorita Que mostrarles Nada más era Recoger el premio De la carrera Este mini evento Que después se va a terminar Y va a venir otro evento Que tengo que investigar Cuál es No sé muy bien Cuál es Pero me tengo que preparar Y bueno Nos vemos en los siguientes videos Gracias y Adiós